Vos hace un mostriño, la me, 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 me Era hace una vez un mostriño malo, vidioso, mentiroso, egoísta y muy falso Desde chiquitín jugaba al yo-yo y siempre era yo y solamente yo Con el correr de tiempo el mostriño fue creciendo y toda su maldad de a poco aumentó Y sin decirle a nadie, silencio y precavido sobre los demás su maldad desparramó Y ahora ya lo saben, hay que estar atento, el mostriño anda suelto Estás echando por ahí, no importa el lugar en donde vos estés Si lo ves a la me, empieza a correr Vos hace un mostriño, la me, 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 me Mostriño la me, 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 me Amén.